¿Qué significa Alfa y Omega? Y el final, la eternidad. ¿Cómo le vas a poner al perro el nombre que le corresponde al Salvador del mundo? Eso está mal, debes corregirlo, debes arrepentirte, pedirle perdón porque lo hiciste en ignorancia. Pídele perdón al Señor y cámbiale el nombre a esos animales en el nombre de Jesús antes que sea demasiado tarde. Pídele perdón al Señor y cámbiale el nombre a esos animales en el nombre de Jesús antes que sea demasiado tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!